En horas de la madrugada, realizando control frente a la dependencia, se vuelve a constatar la presencia de estas dosis de vacunas, ¿no? Ya es el tercer procedimiento que tenemos en 10 días, con contrabando de la República Federativa de Brasil, debido a que todavía no se ha fabricado aquí en Argentina y por eso es el negocio y, bueno, tiene su valor importante de dinero. Bueno, como lo mencionaba, se dio intervención a Juegos Federal, ya que estábamos hablando de un contrabando, y bueno, así sucesivamente se da intervención a personal de Senasa, quienes son los que hacen el procedimiento del secuestro, nosotros hacemos las actas y demás, pero Senasa es la autoridad competente, como así también personal de Adugana, de Concordia, quienes están presentes por el tema de las dosis mismas. ¿Esto de qué manera eran transportados en la madrugada de hoy? Son transportados, tienen que llevar una cadena de frío, así que son transportados en conservadora, con hielos muy precarios, digamos, en su transporte. Usted me decía, es el tercer procedimiento en 10 días, ¿cuántas dosis hablamos que ya se van secuestrando de manera irregular? Sí, más de 2.000 dosis, más de 2.000, 2.300 dosis aproximables. ¿Esto obviamente qué sucede con estas vacunas? Digamos, ¿quedan inutilizables o se pueden utilizar? No, 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 eso es que, bueno, el procedimiento, como se lo mencionaba, personal de Senasa, se hace cargo de la sustancia y pasa después a su deterioro, ¿no? En este caso, ¿qué destino tenían? Bueno, según las manifestaciones de esta persona, iba a Buenos Aires, pero bueno, son solo manifestaciones, ¿no? Después quedará en manos de la justicia, seguir la investigación y determinar efectivamente a dónde se hubiera transportado. ¿Cuál es el delito que le cabe a esta persona? Contrabando. ¿Ha quedado detenida? No, no quedó detenida, quedó identificado, posteriormente pasa a mi mercado. Estamos hablando de valor en mercado, 54 millones de pesos aproximadamente. Silva, ¿cómo detectan esta irregularidad? ¿Cómo realizan o por qué realizan la requisa en este auto? Bueno, como por ahí lo hablamos periódicamente y te he mencionado, el puesto de paso cerrito se caracteriza por el control del narcotráfico. Y bueno, es así que se empieza a chequear el vehículo, a chequear a la persona, y bueno, se le invita a abrir las puertas del vehículo, las puertas del baúl. Y bueno, es así que se contacta a estas conservadoras y se le pide al ciudadano que las baje y bueno, ahí se realiza el control.